El escándalo del video sexual que protagonizó Michelle Viet, y Héctor Soberona hace muchos años la actriz señaló que hará un documental para ponerle fin a uno de los escándalos más fuertes que protagonizó en su vida. Y es que tras el momento más amargo de su vida, la famosa decidió dejar el país por un tiempo para comenzar de nuevo, y alejarse del ojo público por lo que ahora regresó más fuerte que nunca y acompañada de su familia. Con el documental quiero darle punto final compartiendo mi historia. Es un proceso que no tiene fin, dijo paraventaneando. La famosa decidió salir de la obra la señora presidenta luego de que un colaborador de Héctor Suárez la tachara de trabajar en estado inconveniente. En esta nota